¡Suscríbete al canal! Y la pregunta del día es, ¿qué porcentaje de la economía rusa representa lo que es la exportación de petróleo? Porque hoy, si no es que todo el podcast va a tratar sobre el tema ruso. Sí, digo, yo creo que no, normalmente buscamos algunos temas o cosas para decir, pero yo creo que lo que, o como estuvo el mercado y la información el día de hoy, creo que merece mucho la pena hablar nada más sobre este tema. Y bueno, si quieres, pues empezamos. Sí, pues como datos generales, el miércoles Vladimir Putin comenzó una operación militar en Ucrania y varias ciudades fueron reportadas como atacadas, a lo que Biden lo mencionó como si fuera, o sea, esto fue un ataque sin provocación, no hubo ningún tipo de, o sea, no hay, como que fue sin razón prácticamente. Entonces dijo antes de presentar ayer que iba a rendir cuentas a Rusia, y luego pues Estados Unidos, digo, considerando que ya tiene 70 mil tropas en Europa siempre por el tema de la OTAN, mandó más tropas ahí a apoyar. Ajá, que es un movimiento normal, no digo, al fin de cuentas lo que salir a decir que Rusia, y más Rusia, pues está haciendo un ataque y que no está siendo provocado, y que principalmente lo está haciendo como, pues imperativamente, yo no sé cómo decirle, pues sí, es el papel que le toca al presidente de Estados Unidos, siempre hablar que el presidente ruso, o que más bien el país de Rusia se está pasando de lanza, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en mi caso personal, me dormí ayer relativamente temprano, y me levanto 4 y media de la mañana, y pues con todas, o sea, Whatsapps y noticias. 2.70 y tantos por ciento abajo, ¿no? No, llegaron a estar, por ejemplo, el Nasdaq llegó a estar más del 3 y medio, casi 4 por ciento abajo, digo, porque obviamente cuando estás, o malamente, o cuando estás en esta chamba, pues eres un poco, este, obsesivo a veces con estar checando, este, los cambios porcentuales de las cosas, y más en el, en el pre-market, entonces, por ejemplo, el Nasdaq llegó a estar, como te digo, casi 4 por ciento abajo, y el Dow y el S&P llegaron a estar más del 2 por ciento abajo, o sea, pintaba para ser un día, eh, que no me acuerdo de esos de, de, de marzo del, del 2020, cosas así, ¿no? Cuando empezó la, la pandemia. Sí, por supuesto, empezaron las llamadas de clientes y correos de clientes que diciendo, ya, véndeme todo, como siempre que hay unas bajadas así, este, ¿qué digo? Esto fue, ponle que desde el, desde ayer a la noche ya se estaba viendo movimiento en los futuros, también la economía en Hong Kong, en China, etc., también se estaba viendo reflejado todo el impacto que estaba, que estaba teniendo Rusia en, pues, o sea, esta guerra en los mercados, pero se sabía que Joe Biden iba a salir el día de ayer por la tarde, bueno, a mediodía, a, a, a hablar. Sí, qué, qué ojo, eh, también así como, en un día como hoy, así como, este, como en la mañana, de, de, más bien, nosotros grabamos, nos esperamos a grabar después del cierre de mercados de un día antes, aclarando, ¿no? Entonces, eh, más o menos vi, 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 vi todo el comportamiento del S&P alrededor del día y como que quería agarrar fuerza y se volvió a ajustar, y como que quería agarrar fuerza y se volvió a ajustar, entonces estuvo haciendo ese, ese intento por agarrar fuerza. Entonces, como bien dices, llega el presidente Biden, sí, y digo, antes de, antes de que llegara Biden, pues el Dow, como tú dices, en esas volatilidades del día llegó a estar en su punto más bajo del año, este, tanto así estaba sintiendo el efecto. Entonces, digo, antes de que hablara Biden, ya se estaban imponiendo sanciones a Rusia y se les decía, de hecho hay una pipa de gas de Rusia y Alemania que, que él vale 11 billones, la compañía que la maneja, este, que le iban a imponer sanciones. Total, o sea, esto es un pre-Plática de Biden y luego, digamos, el post-Plática de Biden. Este, se mencionaban sanciones a la exportación de petróleo, que por cierto, respondiendo a la pregunta del día, la exportación de petróleo en Rusia representa el 30% de la economía, cuál es el riesgo de estas sanciones al petróleo, que Rusia suple en Europa un tercio del gas natural, o sea, que hay en Europa, y qué sigue, qué es lo que pasó con la plática de Biden, pues más sanciones. Cómo esta guerra está afectando un poco al, bueno, puede estar afectando a los mercados o donde se está viendo. Compañías como BP, Exxon, Shell tienen alta inversión en Rusia, entonces este tipo de sanciones en el petróleo le pueden terminar afectando. En los bancos, en Chase y Ciri, este, pues de hecho esto es algo que anunció también Biden, está congelando cuentas, está cortando préstamos locales, este, todo este tipo de cosas. En los autos, como, pues, Stellantis, que son los de Dodge y de Jeep, limitaría la producción en Rusia. Este, y luego, digo, por ejemplo, cerveza, güey, que Carlsberg es ucraniana, se vende el 10% de las ventas de cerveza son de Carlsberg en Rusia. Pues también ahí puede haber efectos, eso es solo un ejemplo de cómo el más afectado en esta guerra es el consumidor, este, por varias limitaciones, y ahora sí pasamos a la plática de Biden. Sí, y seguimos retocando los temas de, por un lado, se ve mucho optimismo en la economía, vamos a quitar, como si no existiera el conflicto bélico ahorita, se ve mucho optimismo, lo que platicamos, este, el podcast del miércoles, se ve mucho optimismo en la economía, o sea, ya como quien dice, esperemos, porque todavía nos puede cargar peor, digo, no peor, sino puede seguir el tema del COVID, pero pintaría como que eso ya pasa, no a segundo término, pero sí es algo que no está impactando negativamente, y que se va a seguir recuperando de la velocidad, porque al final del día los reportes de las empresas han sido buenos, hubo algunas tecnológicas que son malos, pero las demás han cumplido con sus reportes, entonces esas son muy buenas noticias, pero había un asterisco muy grande, o hay un asterisco muy grande en Estados Unidos, y uno es la subida de tasas, que la está provocando más fuerte el tema de la inflación, quiero mencionar esto porque todo está ligado, al final se esperaba que la inflación fuera transitoria, por el tema de que el petróleo había subido en un porcentaje muy grande de año a año, y eso provocaba una antiinflación, ya las subidas de ahorita, si subió de 40 a 80 es un 100%, si sube de 80 a 100 es mucho menos porcentaje, es un 25%, entonces eso hay que tomarlo en cuenta nada más, que sigue habiendo problemas, o más bien presión con la subida de tasas y presiones inflacionarias, agregándole lo de la guerra, agregándole que Rusia vende mucho petróleo y este tipo de cosas, pues podría encarecer más el precio, de hecho, unos datos para ver, como bien dijiste, el antes, antes de que hablaba Biden, mercado usaba bajo 2, 1,5%, el Nasdaq que fue el que más o menos se quería rebotar más rápido, y el petróleo llegó a tocar los 100 dólares, de hecho también, por ejemplo, el tipo de cambio, pagábamos 20.78 el interbancario por cada dólar, viniendo de un 20.24% de pesos, perdón, fue lo más bajo, más o menos el último dato que chequeé andaba en 20.55, para que veas ahí también la volatilidad, más de 3% entre el mínimo y el máximo, y luego ahí como que... Como un día normal en criptomonedas. Exacto, de hecho, otra cosa que quiero mencionar, antes de tocar lo de Biden, es que me he dado cuenta, y he leído también, que, por ejemplo, Bitcoin no es el activo, no se busca como un activo de seguridad, o sea, cuando ves una, por ejemplo, en la mañana también Bitcoin llegó a estar 7,5, 8% abajo, y en cambio el oro estaba arriba, o sea, sigue siendo un activo más seguro del oro que las mismas Bitcoin, porque también he escuchado de repente opiniones de que, es que es más seguro, bla, 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 bueno, definitivamente cuando hay una crisis o cuando hay un problema, le van a pegar igual, y simplemente se usa para especulación, no se está usando la Bitcoin como un fly to quality o un cambio a algo seguro, y bueno, como bien dice Diego, de los puntos importantes que tocó Biden es, uno, no va a tomar represalias como personales contra Rusia, o sea, no se están metiendo ni con Estados Unidos ni con un miembro de la OTAR, se están metiendo con un país que defienden con sanciones y con ese tipo de cosas simplemente por el hecho de ser amigo o tal, pero no como si estuvieran invadiendo su soberanía nacional o cosas así. Entonces, empezando por ahí, él deja muy claro que no es un pleito, vamos a decir que no debe de caer en un pleito bélico entre ellos, lo que sí es que tienen que mandar tropas a los países vecinos de Ucrania, que son miembros de la OTAN, para que no se metan, para que se vuelva loco, para que no se invada esa soberanía, el tema de las multas y de las restricciones y de todo eso, pues es algo que se ve a venir y que va a seguir habiendo, si está interesante, ¿cómo reaccionaría o qué opinión va a Rusia para esto? Sí, de hecho, los highlights que anoté escuchando la plática de Biden era, por supuesto, las nuevas sanciones, pero buscando maximizar un impacto a largo plazo a Rusia y minimizar el efecto a corto plazo en Estados Unidos, ese era uno de los puntos. Trabajando en equipo con los líderes del G7, están todos de acuerdo en limitarles negocio en dólares, euros, en libras y en jens y buscan afectar también el crecimiento en cuanto a la tecnología de Rusia y pues como se mencionaba en principio del podcast, sanciones a los bancos congelando cuentas y traspasos entre naciones, etc. Digamos que es una guerra fría chiquita o se empieza una guerra fría que en eso se basaba, en sanciones, en restricciones, en bloqueos, en todo ese tipo de cosas, pero también, y es algo que me ha dado la tarea de repetirlo y repetirlo durante estos días bélicos o que empezaban a haber problemas en el podcast y era que tanta, vamos a decir, voy a decir una palabra que a lo mejor no va por ahí, pero que tanta conectividad económica y sociocomercial es Rusia para Estados Unidos o para Occidente, para, digo, entiendo, por ejemplo, lo del gas y está cañón, pero vamos saliendo del invierno. Si fuera un tema de entrando al invierno, ahí se sería mucho más preocupante que dejaran de surtir gas porque ahí te encargo en las heladas. Hay muchos países europeos que dependen de ese gas. Entonces, lo vemos, insisto, no es algo bueno, sin embargo, no está tan ligado a la economía. Tanto así que hablando de esos, el Nasdaq que te digo que casi estuvo 4% abajo, cerró hoy arriba de un 3.34%. El Dow Jones, que también fue el que más batalló, pero llegó a estar abajo como 3% en el pre-market, cerró un punto 28% arriba y el S&P, que llegó a estar abajo también casi un 3%, cerró el 1.49% arriba. O sea, como quien dice, se volteó el mercado, las bitcoins también ya se voltearon, está al menos 8%, ya están pagando positivo. Entonces, no es como que se vaya a acabar la volatilidad. Yo creo que apenas empieza. Sin embargo, la postura más importante que ha tomado Estados Unidos ahorita y que lo dejó claro el presidente Biden fue no me voy a agarrar a madras con Rusia porque no me está haciendo nada a mí directamente. Sí, que eso es lo que iba a mí, la duda que yo traigo. Es que yo estaba escuchando la plática de Biden y digo yo, pues güey, con esto se está indirectamente o directamente se está chingando a Rusia por medio de sanciones y todos bien felices porque Estados Unidos se tomó una buena posición contra Rusia y la madre. Pero yo pensaba, güey, en cualquier momento, o sea, a ver, aquí hay una contrarrespuesta también y el día que existe una contrarrespuesta de Rusia que probablemente no sea la que esperamos otra vez se va a venir la mañana de las 7 de la mañana con los 500 mensajes de los clientes diciendo ya valió madre todo. ¿Qué era lo que veníamos platicando? A ver, si tu miedo es un tema bélico, pues yo no me preocuparía por mi dinero, me preocuparía por mi vida, ¿no? Porque creo que no se pueden agarrar a madras. O sea, ya no es como en la Segunda Guerra o como en la Primer Guerra que invadías y ahorita también te pones a ver, digo, está mal, pero en teoría Rusia está atacando puros puntos estratégicos militares o de energía o ese tipo de cosas, pero no es como que estés en tu colonia y empiezas a bombardear la colonia o las casas o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en teoría lo hacen con orden, pero sigue siendo una pelea estratégica, una guerra, más bien no es una pelea, es una guerra estratégica y militar, ¿no? O sea, tratan de atacar puros puntos militares. Insisto, si hay muertes, si hay ese tipo de cosas, ya debe ser una pesadilla, pero sí hacen esa separación de que siguen atacando cosas militares y puntos estratégicos para al final del día recuperar o tener algo que este güey quiere tener. Así de fácil. Entonces, sí es... O sea, obviamente te preocupas por el tema bélico, pero creo que ya una respuesta bélica sobrepasa cualquier tema económico. Sí, se carga. Es que creo que hasta pueden, o sea, hasta cierran las bolsas. O sea, no es algo que... O sea, pero eventualmente, por esas mismas razones, o sea, dices tú, ¿por qué cae el mercado? Pues por lo mismo que la gente le está preocupando más por su bienestar, por su salud, por su seguridad. Oye, pues saco mi dinero para tenerlo acá seguro en mi casa, en mi renta, en mi lo que sea. Ahora, por ahí leí gráficas donde normalmente un conflicto bélico la volatilidad dura cuatro semanas aunque siga la guerra y ese tipo de cosas. Sí, pero sí pasó cuando era lo de... ¿Qué era? Crimea, 2014. Normalmente todos esos... Inclusive hay guerra y el mercado para arriba, como lo vimos hoy, ¿no? O sea, al final del día hay que entender una cosa. Una cosa, y eso va en relación también a las llamadas que recibes o las llamadas que te hacen o el pensamiento de la gente en general. Una cosa es que te sacudan y que empieza a... Vamos a decir, a decir, oye, va a estar mal esto, prefiero salirme, bla, bla, bla. Y otra muy distinta es cuando haces el cálculo qué tanto puede afectar cierta industria, cierto sector, ciertas empresas e inclusive, sigo insistiendo, sigo viendo movimientos a veces, empresas que se ven favorecidas con ciertas cosas y les pegan porque agarran parejo y tumban parejo y al momento que recalculan otra vez activos es donde viene ese problema. Ahora, también cabe mencionar que hubo muchas empresas que dieron muchísimo dinero y que son las primeras que les vas a pegar cuando te da miedo o ese tipo de cosas, ¿no? Quiero hacer una mención especial, Diego, que te digo, estaba viendo, digo, estábamos viendo el tema de Ucrania y tal, pero a mí me da mucho la atención, por ejemplo, una empresa como Alfa, que es Regia, que normalmente o casi nunca he hablado de ella, pero tú ves cómo afectan o cómo el mercado, estamos muy ligados a lo que pasa en Estados Unidos, o sea, normalmente si en Estados Unidos bajan, nosotros tendremos a bajar, si en Estados Unidos es una fiesta, también México va a ser una fiesta porque económicamente y tal, estamos muy ligados, ¿no? Y copiamos mucho o tenemos esa misma inercia, ¿no? Cuando ves que rebota Estados Unidos de una manera como la que rebotó hoy, que estás hablando un diferencial en el Nasdaq entre pre-market y el final de casi 7%, y en el S&P a lo mejor un 4,5, o sea, está cañón el diferencial que hubo en su mínimo pre-market, acabé de mencionar, y su máximo o el cierre final, y ves una Alfa que bajó 2.7% y siempre estuvo ahí, o sea, yo ya siento que es un tema donde los extranjeros, los analistas, ya no les creen, o sea, reportan espectacular Sigma, reportan espectacular Alpec, y siguen siendo una empresa que creo que están castigando el management, por ejemplo, NEMAC bajó el 6.3%, Axtel bajó el 11.61%, llegó a estar suspendida, son los mismos vendedores, no hay volumen de compra, cuando ven que la suspenden ya le meten volumen de compra, o sea, ese tipo de cosas y al final te das cuenta que sigue siendo el management y que creo que el mercado ya no les cree, entonces, sí lo quise mencionar porque normalmente, pues bueno, ese tipo de empresas siempre han sido como que punta de lanza y eso, y creo que ahora sí están quedando, o están dando mucho que hacer con el management y no quise dejar de mencionarlo porque cuando ves un rebote de Estados Unidos tan fuerte y ves que ellos se quedan en el pozo en el que están, quiere decir que no confían en ellos y que el mercado no les está creyendo y bueno. De acuerdo, ya me desahogué. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente fin de semana. A ver cómo nos va hoy viernes en el mercado. En los mercados, es cierto. Ánimo. Ánimo. Saludos. Saludos.